Nuevos vídeos de Sora han sido presentados, en este caso los está presentando la CTO Mira Murati que está dando pues una serie de entrevistas al One Street Journal y básicamente pues ha ido con varios vídeos nuevos y ha comentado un poco, vamos a ver el vídeo. Aquí básicamente le explica un poquito cómo funciona el tema, el tema del cabello que ya hemos visto que se mueve bastante bien en Sora con esas dos mujeres que ven en la tablet que pues bueno profesionales y en este caso el tema de las manos, este tema de problemas pero se ven bastante bien es decir los vídeos que estamos viendo de Sora son bastante buenos y bueno ahí dicen la comparación entre un vídeo generado por Sora y un vídeo de la periodista y de Mira Murati que como vemos pues bueno siempre comentan el tema de San Altman Mira Murati al final acabó siendo dos días CTO y Terina mientras duró el despido de San que ya sabemos que no duró nada y bueno está hablando, está en promoción de Sora simplemente están en modo de promocionar el producto al máximo antes de que pues bueno lo pongan en producción, lo podamos utilizar y empiecen a generar bastante dinero por ello porque está claro que el tema de la producción audiovisual va a ahorrar bastante y ahora vamos a ver una serie de vídeos nuevos que son los que está, bueno vamos a explicar un poco cómo funcionan los modelos de difusión para generar imágenes que pues crea una imagen destilada a partir de ruido aleatorio es básicamente cómo funcionan los de difusión en lugar de los LLM y bueno ahí como siempre pues el PRON va generando ese modelo de difusión hasta que genera la siguiente imagen en este caso Sora y Runeway, bueno bastante hacen esa comparación en la entrevista y bueno vamos a darle un poquito aquí porque son los nuevos vídeos, vale estos son los nuevos vídeos que están presentando el de las dos mujeres, este es bastante interesante ahora lo veremos porque hace la conversión de persona a robot y pues bueno el tema de un poquito de la sirenita con el móvil y este que lo acabamos de ver del toro así que ahí dice pues bueno pero también se pueden ver fallos todos sabemos que bueno ahí le está pidiendo que cree el vídeo de las dos mujeres y de repente pues un robot con una cámara vamos a ver, vale ahí está la mujer con la cámara y poco a poco se va convirtiendo en robot, la verdad es que este vídeo está bastante bien lo vemos y está bastante bien para haber sido generado por Sora y bueno vemos que como comenta que la persona se está transformando en robot y pues las imperfecciones por supuesto se ven al detalle y bueno vamos a ver eso que dice, los coches cambian de color, a ver si lo vemos, vale si bueno por ahí venía un coche amarillo que va, ah vale se convierte y porque ha tratado como que aparece un nuevo coche en lugar del coche y bueno pero entiendo que están haciendo estas pruebas en tiempo real así que está explicando tampoco bien como va a ser la tecnología y en el futuro pues podrás editar a tu antojo posiblemente no esté ese año en esta tienda pero sí al que viene bien vemos este vídeo de la escena, bueno están comentando los errores pero bueno básicamente son errores bastante pequeños para ser la primera versión, es decir, vemos que el plato aparece de la nada, si es correcto lo han detectado pero para ser una primera versión de Sora que el resto, que el movimiento se reproduzca ya sabemos que los ojos siempre están apagados de todo lo que se crea, le dan una visión poco realista tanto de los animales como de las personas pero realmente aceptable esta primera versión para un vídeo pues bueno generado y también decían que no se estaban rompiendo nada y eventualmente pues tendrá muchísimo mayor control y precisión. Ahora tienes, vale este es el vídeo que comentaba de las dos mujeres vale, la mujer de la izquierda parece, a ver que comenta, parece tener unos 15 dedos bueno el problema ya sabemos que siempre el tema de las manos en los modelos de difusión, de creación de imágenes ha estado pero es, de hecho no es que tenga 15 dedos, es que aquí le está pintando como una mano que le estaría saliendo por aquí y estos son los dedos de esta, más los que llegan de esta así que sí, está bastante, bueno lo han contado ahí por su lado pero es igual, esto es lo que digo, la mirada, nunca parecen que estén mirando a nada es decir, esta está mirando allí, que hay una planta, esta está mirando aquí, perdido o sea, es rara vez se coincide en la mirada, ves, levanta la mirada, miran, etcétera, etcétera y de hecho están hablando, si ves, ves, están hablando, están riendo pero no miran hacia ningún lado, no en ese momento seguimos viendo el vídeo y seguimos viendo pues bueno, sobre los cuatro vídeos que están tratando básicamente, pues, cómo se convierte en robot, las dos personas, la chica bueno, aquí un poquito de actualización vemos que están metiendo a voz esponja, vale, lo que le han pedido es que ponga el tipo de voz esponja y la sirenita y bueno, cuántos datos, utilizamos datos disponibles públicamente y datos autorizados eso ya lo van a decir a partir de ahora siempre vídeos de YouTube, pone cara rara, está clara está claro que sabe si se ha utilizado vídeos de YouTube, Facebook Instagram, porque está claro que han utilizado vídeos de allí donde hayan podido ver que tenían cierta calidad estuvieran disponibles, también si son vídeos públicos pues está claro que lo habrán podido tener este tipo de preguntas deberías tenérselas preparado y bueno, ya sabemos con las empresas de pago simplemente pues dice que no van a entrar en detalle si se utilizaron o no pero estaban públicamente por bajo licencia ya sabemos pues las demandas que les están cayendo de que han sido entrenados estos vídeos son de 720p y 20 segundos y cuánto tiempo podía tardar unos minutos dependiendo de la complejidad del mensaje y entiendo que de las máquinas que tengas disponible está bajando porque si les petas los servidores pues poco vas a poder utilizar y bueno, que lo pueda usar a bajo coste y hacerla fácil de usar así que esa es la gran pregunta que cuando va a estar este SORA disponible y es lo que nos preguntamos todos y bueno, ya le empiezo a preguntar un poquito el tema de DALI y GPT que están optimizados ya para que el público los utilice y SORA en realidad pues están en temas de investigación sabemos que han dado ciertas licencias a ciertos usuarios y todavía pues finalmente lo pongan a disposición del público pero están tratando de que esté disponible a un costo similar al que vimos con DALI no sé realmente si va a ser lo mismo que DALI que te lo incluyan en una versión de GPT y bueno, podría ser en unos meses esa es la pregunta más importante ¿cuándo va a estar disponible? y bueno, en unos meses entiendo que antes de año y aquí le dice pues si va a estar antes o después de las selecciones porque se cree que se van a utilizar todos estos modelos de generación de imágenes para condicionar las selecciones y aquí está el tema de la desinformación así que bastante y no publicaremos nada de lo que no estemos seguros es decir que si lo publican antes de las selecciones va a estar va a estar bastante capado y si lo publican después pues posiblemente esté igual de capado pero dirán que no ha sido o no ha influido en las selecciones así que nada bastante bastante bien cómo son los nuevos vídeos de SORA vemos que ya si esto se lo ha pedido la entrevistadora en directo y lo ha generado no sabemos el tiempo que haya tomado pero ya vemos que se están generando vídeos se están trabajando sobre ellos y bueno deseando que lo hagan público para que lo podamos utilizar y podamos crear todos los vídeos bueno como siempre espero que os haya gustado el vídeo darle a like que me ayuda un montón y nos vemos hasta luego chau 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 chau